Oye, la gente que se está reinventando, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, lo estamos apoyando. Y este es el caso de The Limbers, con D, una sola D, Limbers. The Limbers nace de las manos de Luis Manuel González en el pueblo de San Sebastián. Ya antes de la pandemia existían, pero no fue hasta luego de la pandemia que Luis decidió formalizar este negocio. Actualmente cuentan con una variedad amplia de sabores y sus Limbers son descritos como exóticos, cremosos, creativos, adictivos, realizan delivery en San Sebastián y pueblo limítrofe. Pueden conseguirlo en las redes sociales como The Limbers, así mismo, míralo en Instagram, en Facebook. En Instagram y en Facebook, así como está ahí abajito. Óyeme, escríbele para que conozca la variedad de sabores que trabajan. Los Limbers me dicen que son exóticos. The Limbers PR, búscalos, The Limbers PR. ¡Qué rayos! Mira, yo voy a una pausa, vengo ahora con los 2.000 dólares del sorteo, quédate ahí, ya sabes las tres claves. Te voy a llamar, te voy a llamar, vengo ahora.